Santiago de Veraguas es un pueblo luchador y trabajador, cuna de muchas conquistas de derechos sociales para todas y todos. Es el lugar de grandes poetas y artistas. Es el lugar donde hombres y mujeres, mentes visionarias, progresistas contra toda crítica, fundaron la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena. Cultivaron el país de ideales, de soberanía y justicia social. Siempre sus habitantes han defendido sus cuencas hidrográficas, sus tierras y han exigido mejor calidad de vida para todos y todas. Santiago es sinónimo de diversidad, de asambleas populares y participación ciudadana, de paz y democracia comunitaria, de ciencia, deporte, arte y cultura. Pero lastimosamente, en los últimos años, la corrupción, la demagogia, la desigualdad social, sembrada por la falta de políticas públicas al servicio de la población, han ido marchitando el progreso sostenible de todos los santiagueños. Este pueblo de Santiago me vio nacer y crecer en medio de las luchas sociales y educativas por días mejores. Me alimentó con su historia. Soy orgullosamente hija y defensora de estas tierras. Soy hija de Urracá. Soy Yadira Pino. Te propongo recuperar el Santiago de Veraguas y el país que todos y todas queremos. Toda mi vida he luchado contra la corrupción, la desigualdad y por los derechos humanos, igual que tú y tu comunidad. Y ahora lo haremos también desde la Asamblea de Diputados. Por ello te solicito tu firma como apoyo a mi precandidatura por la libre postulación, para continuar la lucha desde la Asamblea. Para fortalecer un Santiago y un Panamá trabajando unido, unamos fuerzas para llevar nuestras propuestas hasta la Asamblea Nacional.